Isaías, capítulo 12 En aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios, he salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra, Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.